El día de hoy vamos a ver esta recopilación del libro de Amazing Digital Circus y Pupi Playtime 3. Escoge en los comentarios cuál es tu favorito y veamos cuál es el mejor. Antes de empezar, por favor suscríbete para que no te pierdas los siguientes libros que vamos a hacer. Ahora sí, vamos a abrir este libro. Encendamos la televisión. El viento da mucho miedo. ¡No puedo dormir! ¡Ey! Estaremos bien, lo prometo. Eso creo. ¡Gatnap! ¡Porfa, ayúdanos a dormir, Gatnap! ¡Lo necesitamos, Gatnap! ¡A dormir, dormir, dormir! ¡A dormir, 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 dormir! ¿Esto es lo que ven los niños? Ok. ¡Ey! ¡Ey! ¿De quién es esa voz? ¿Me escuchas? No quiero que mueras. Así que te ayudaré. Me llamo Oli. La guardería está adelante. Mi nombre es Elliot Lupe. Estos niños merecen sonreír. ¡Merecen amar! Por eso es que con un enorme placer les presento... ¡La guardería! Nuestro propio orfalato interior. ¡Guau! ¡Hemos llegado a la guardería! Soy yo de nuevo, Oli. Lindo lugar, ¿no? Los niños vivían aquí. Míralo ahora. Encontrarás una puerta a la izquierda del teleférico que te trajo aquí abajo. Ok, hay que hacerle caso a Oli. Esta es la zona de producción de gas. El corazón del malvado sistema de la guardería. Se llama el humo rojo. Ahora sí, hemos entrado a este lugar. Creo que lo que tenemos que hacer es activar los generadores de energía. Vamos a utilizar nuestra mano para lanzar este rayo. Y lanzarlo hacia la otra máquina. Justo así nos debe de quedar. Ahora hay que cambiar nuestra mano a la morada para que brinquemos hacia el otro lado. Y hay que poner el siguiente generador. Y ahora tenemos que lanzar el rayo desde aquí. Miren, ha rebotado en este otro lugar. Y ahí hay una pila. Ahora tenemos que brincar hacia el otro lado. ¡Listo! Ya tenemos la primera pila. Ahora hay que ir por la siguiente. Que está justo aquí abajo. Lo siguiente que haremos es poner estas pilas en los interruptores. Y miren cómo el humo se empieza a cambiar de lugar. ¡Oh, no! ¡Alguien cortó la energía! Te envío otra llave. Úsala para entrar en hogar, dulce hogar. Aquí creo que es donde dormían los niños. Oigan, este lugar da un poco de miedo. Está muy oscuro. Miren, aquí hay otra habitación. Y aquí hay un VHS. Vamos a colocarlo. A lo mejor aquí hay una pista. Saludos empleados y bienvenidos a su primer día aquí en Playtime. Si regresas mañana sintiéndote infeliz, no te preocupes. Porque tu supervisor está aquí y feliz de escucharte. Y si regresas años más tarde, descubriendo que todo lo que te espera son horrores, cada uno hambriento de tu regreso. ¡Bienvenido a casa! ¡Ay no! ¡Ha salido Huggy Wuggy! ¡Hay que correr! Pero todo esto fue una pesadilla. Creo que es porque inhalamos el humo rojo. Oigan, aquí hay un interruptor. Pero ¿dónde estará la pila? Hay que buscarla. ¡Oh, creo que ya sí que hay que hacer! Tenemos que agarrar este cochecito y lanzarlo sobre la pared. Creo que ahí está la pila. ¡Y listo! Hay que tomarla y ponerla en el interruptor. Bueno, al menos no estuvo tan difícil. Ahora estamos de nuevo en la guardería. Ahora que ya tenemos la energía de Hogar Dulce Hogar funcionando en el centro, entonces ya hicimos la primera mitad. Pero ¿a dónde vamos ahora? La mejor opción sería la escuela. ¡Ay no! ¡Qué miedo! Aquí nos vamos a encontrar con la Maestra Delight. Espero que no nos atrape. No te enseñaron a escuchar, ¿cierto? En ese aspecto eres como el resto de los humanos. Me pregunto si también gritas de dolor como ellos. Vean, nos tocó la primera pila. Hay que ponerla justo en el interruptor. ¡Ay no! Aquí está la Maestra Delight. ¡Hay que correr! Esta loca puede abrir cualquier puerta. ¡Ay no! ¡Hemos caído en una libreta! Ahora la Maestra Delight nos va a revisar la tarea que no hicimos. Bueno, tenemos otra oportunidad. Ahora nos salió 5. Y vean, aquí hay otra batería. Vamos a ponerla en el interruptor. Esto es para abrir la siguiente puerta. Ahora nos tocó 3. ¡Ay casi nos toca la libreta otra vez! ¡Y listo! Hemos llegado a la última puerta. Hay que pasar rápido. Y bajemos el interruptor. ¡Genial! La Maestra Delight ha sido aplastada por la puerta. ¡Hey! ¿Estás bien? Me alegra mucho que estés bien. No me gustaría seguir perdiendo pasajeros aquí. Aquí están los Smiling Creators. Hay que atacarlos con la mano pistola. ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? ¿Me ayudas a pintar? Dame el azul, por favor. Dog Day dice... ¡Atrapa! ¡Listo! Le hemos dado a Craftycorn. Y también a Bubabubafan. ¡Adiós, Dog Day! Solamente nos faltan 2. Y por último, falta Piqui Piqui. Ya te mandé una llave nueva. Mejor anda para la oficina de los consejeros. Mantén los ojos abiertos con Catnap. Esta es la última parte del juego. ¡Qué miedo! Tenemos que rellenar todos estos generadores de energía. Y ahí están las pilas. Son justo las que necesitamos. ¡Ay no! ¡Ahí viene Catnap! Y ahora está como muy demacrado y delgado. Creo que no nos va a dejar tomar las pilas fácilmente. ¡Listo! Hemos agarrado el verde. Vamos a ponerla rápido en el interruptor para ir rellenando toda la batería. Ya tenemos la primera. ¡Vamos por la segunda! Le dimos a la naranja. Otra rayita más. Este Catnap es muy rápido. Pero no tanto como nosotros. Le hemos dado al morado. Ya tenemos la tercera batería. Solamente nos falta una. ¡Y ta-da! Lo hemos logrado. Hemos logrado poner todas las pilas. En este generador de energía. ¿Qué está pasando? Hay que lanzárselo a Catnap. Ha llegado la garra o el experimento 10-0-6. Ahora hay que escapar con Pupi. Ella nos ayudará con la siguiente aventura. ¡Y listo! Así es como nos queda este libro de Pupi Playtime 3. Así se mira la portada de este libro. Así que ahora vamos a abrirlo. ¡Qué emoción! Estamos adentro del Circo Digital. ¡Bienvenidos al asombroso Circo Digital! Mi nombre es Kane. Su director de circo. Vine para mostrarles la más alucinante. Y sorprendente para Fernalia que jamás hayan visto. ¿No es cierto, Bobo? ¡Así es, Kane! ¡No puedo esperar a ver lo que tienes para hoy! ¡Vamos directo al show! Parece que una nueva humana entró a este reino. ¿Qué? Yo me puse un casco extraño y ahora estoy aquí. Ahora Kane le va a dar un tour por todo el Circo Digital. ¡Aquí tenemos la carpa! Nada en el lago digital o participa en el asombroso carnaval. Noche, día, todo está bien. La elección es tuya. ¡El circo también! Ahora pasemos a la siguiente página. Y Kane va a ayudar a la nueva integrante del Circo Digital a ponerle su nombre. ¿Cuál es mi nombre? No preocupes a tu cabecita. Tu nuevo nombre puede ser el que quieras. No, me importa. Solo elige cualquiera. Creo que el nombre de Slime tampoco está muy padre. ¡Volvamos a apretarlo! ¡Terrible! ¡Va otra vez! ¿Qué opinas de Pumni? Eh, claro. Creo que... ¡Claro! Bien dicho, Jax. Deberíamos tener una aventura para nuestra nueva integrante Pumni. Para la primera actividad, vamos a ayudar a Gangol a recuperar su cuerpo. Mi máscara de comedia está rota otra vez. Lo bueno es que todo su cuerpo es de un listón, así que hay que darle forma. ¡Y listo! ¡Ya estás súper feliz! Pasemos a la siguiente página. En esta página, Jax, Ragata y Pumni fueron a buscar a Kofmo. A su habitación. Lo que no sabían es que se estaba volviendo loco. ¿Crees que pudiste ayudarme? ¡Lo siento! Así que vamos a escapar de él. Nos tocó cuatro. ¿Cómo escuchas? ¡Ay no! ¡Ahí viene atrás! Vamos a sacar a estos changuitos del barril. Para que nos sirvan de distracción. ¡Perfecto! ¡Ya lo están golpeando! ¡Corramos! ¡Corramos! ¡Y listo! ¡Lo hemos logrado! ¡Llegamos a la puerta! En la siguiente página estamos con la reina Gloink. ¡Y se ha comido a Zubul! ¡Qué forma de masa no glonkiniana! ¡Se atreve a presumir presencia en el nido de la reina Gloink! ¡No! Pero no importa. Nosotros vamos a rescatarla. Vamos a tirarle las pelotitas para sacar las piezas de su cuerpo. ¡Sigamos! Vamos a intentar sacar los brazos. ¡Los hemos recuperado! ¡Sigamos! ¡Que todavía nos falta bastante! ¡Y por último está el cuerpo! ¡Ahora sí! ¡Vamos a armarla de nuevo! ¡Ya nada más nos falta un brazo y una pierna! ¡Y listo! Así es como queda Zubul por completo. ¡Espera! ¡Bombie ni siquiera está aquí! ¡Todo este desastre no fue por ella! ¡Cállate! Ahora Kinger, Jax y Gangle van a ayudarnos a atacar a los Gloinks. ¡Oh! ¡Él está genial! Ahora pondremos aquí abajo el de Gangle. ¡Oh! ¡Siempre pierdo! ¡Y por último vamos a poner el de Kinger aquí arriba! ¡No sé lo que estoy viendo! ¡Y listo! ¡Hemos ganado este juego del gato y el ratón! ¡Oigan! Y Rágata perdió sus prendas después del golpe que le dio Kofmo. Así que vamos a ayudarla a vestirse de nuevo. Aquí está su cabello. Vamos a ponerle su ojo. Ahora le pondremos su vestido. El moño. Y para que no se resbale vamos a ponerle sus zapatos. ¡Y listo! Así es como queda Rágata. Pumni está totalmente perdida. Está intentando escapar. Lo que no sabe es que estas son puertas infinitas. ¡En esta puerta hay puros peces! ¡Pobre de Pumni! Pero bueno, hay que seguir corriendo. ¿Un carrusel? Pero ¿qué es esto? ¡Ah, qué miedo! ¡No, Pumni! ¡No entres ahí! Mientras ella está perdida en el vacío, Kane y Bubble están en un restaurante. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Bubble! Siempre sabes cómo hacerme decir esta frase exacta. ¡Cielos! ¿Una alerta en mi guacibach a esta hora? ¡Oh, no! ¡Alguien está en el vacío! ¡Arruinará la sorpresa! ¡Eso es! ¡Pero qué diablos fue lo que pasó aquí! ¡Kofmo se abstrajo! ¡Pero por qué nadie me lo dijo! ¡Y ahora tú te vas al sótano! ¡Tengo mucho dolor! Aún así derrotaron a la reina Gloin, que entonces la aventura terminó. ¡Su recompensa es un delicioso festín digital! ¡Y listo! Así nos queda este libro de Amazing Digital Circus. Ya puedes comprar las plantillas en mi tienda. Este kit te incluye todas las hojas con los dibujos, los stickers, dados y todo para hacer este libro. También tenemos el kit de Puppy Play Slime 3. Este kit está increíble porque tiene casi un kilo de slime. Viene con ocho diferentes texturas de slime. Y dos de ellos brillan en la oscuridad. Si eres fan de Twice, este kit te va a encantar. Viene con su slime, un juego de mesa y también un peluche sorpresa. Y si eres fan de los youtubers, tenemos este slime de Kimberly Loaiza. Tenemos este slime de Kenya Oz. Y el slime de Fede V. Gevani. Si eres super kawaii, estos kits de Hello Kitty te van a encantar. Son cinco diferentes y cada uno incluye un squishy, un slime y fimos del mismo personaje. Escoge tu favorito y cómpralo. Todos estos kits los vas a encontrar en Javitoids.mx. El link de mi tienda lo vas a encontrar en la caja de descripción. Para comprar en mi tienda es super fácil. Dale click donde dice Crea una cuenta. Te va a pedir algunos datos como nombre, correo, teléfono y contraseña. Después de eso podrás ir agregando todos los productos que quieras al carrito. Todos los productos que vayas agregando te van a aparecer en este lugar. Para terminar la compra le vas a dar click a este botón. Te va a pedir un correo y que pongas el país. Solo hacemos envíos al país México. También te va a pedir un método de pago. Tenemos distintas formas. Y listo. Ahora lo único que tienes que hacer es esperar ansiosamente a que lleguen tus slimes. ¡Gracias! ¡Gracias!